Hola, me llamo Antolín y soy de aquí, vivo aquí en Asturias y me gustaría contaros algo que ha sucedido en mi vida y que también me gustaría que sucediera con vosotros. Yo tuve un encuentro personal con Cristo y fue de esta manera, yo en una persona no creyente, atea, aparte de mis problemas que tuve con el mundo de las drogas durante casi 20 años y más bien pues lo que hacía era acercarme a otros mundos más, otro tema espiritual que no creer en Dios. Y la manera en que yo tuve un encuentro personal con Dios en este caso, en la manera en que Dios llamó mi atención, me recuerdo que fue a través de su palabra. Y donde yo vivía cuando ingresé en un centro para problemas de drogas, teníamos un cuadro pequeñito donde decía el versículo que viene en segunda de Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo cuando, por primera vez que leí esas palabras, fueron unas palabras que impactaron en mi vida porque precisamente reflejaban lo que yo no tenía. Yo era una persona que no tenía capacidad para poder resolver mis problemas. Yo no era un espíritu, como decía ahí, de poder, de valentía, porque no quería confrontar en mi vida los problemas, sino que me refugiaba en la droga y, por supuesto, el dominio propio en mi vida no estaba para nada, sino que yo era manejado por las drogas de una manera y de otra. Y yo me recuerdo que cada vez que pasaba por ahí, miraba ese cuadro, esas palabras eran como una manera que, bueno, que venían a mi corazón y yo decía dentro de mí, pues, esto es lo que yo necesito. Y de esa manera Dios llamó mi atención. A partir de ahí, yo me acuerdo que en las reuniones que se empezaba a compartir, yo me acuerdo ya que prestaba una atención diferente. Y esto fue que hizo que en mi vida, pues, de alguna manera Dios me atrajo hacia sí, hacia él. Me atrajo hacia él de tal manera y fue a través de su palabra. Hoy en día, bueno, pues, estamos, yo estoy caminando con Cristo, con mi familia también, estamos participando de esta obra aquí de reto. Y la verdad que yo lo que quiero animarte a esa y que recordar que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es lo que el hombre necesita para su vida. Decía Cristo que Toda, el hombre necesita, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Hoy en día, pues, gracias a Dios, llevamos ya un tiempo caminando con Cristo, mi familia, como he dicho, y cada día yo encuentro en su palabra, pues, la guianza, lo que dice, es una lámpara, es la fortaleza, y sobre todo, en su palabra es donde Dios está. Por eso yo quiero animarte a que prestes atención cuando, cuando oyes palabras de algún cristiano que te está hablando, que te está diciendo, presta atención, porque las palabras de Dios para tu vida son esas que, que tú necesitas y que realmente son las que, que pueden hacer un cambio real en tu vida. Por eso te animo a que, cuando escuches el Evangelio, pues, no lo rechaces. Piensa que, como yo, que estaba buscando en mi vida, no sabía qué, y resulta que era, Dios era el que tenía lo que yo necesitaba, y yo no lo sabía. Por eso te animo a que, bueno, te acerques a Cristo, y sobre todo, si ya eres cristiano, pues, lee su palabra, y si no, escucha, cuando Dios te, te habla a través de, de otro cristiano. Y, y bueno, yo un poco, es mi ánimo para darte, y que Dios os bendiga. Yo tuve un encuentro personal con Jesús. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!